... 41 personas del municipio que mejoraron su formación en el último curso en Radio ECA, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, obtuvieron su título tras recibir las felicitaciones de los concejales, personal municipal y las profesoras. Recibieron su certificado en un acto celebrado en las oficinas municipales con la presencia del alcalde accidental, Julio Ojeda, el concejal de Atención Social y Comunitaria, Saúl Goyes, la delegada de Radio ECA en la zona sur, Nira Betancourt, y personal del área de servicios sociales y de Radio ECA. Es absolutamente fundamental que desde el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana promovamos acciones que de alguna manera permitan y garanticen el acceso al mercado laboral de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Si bien el empleo no es una materia específicamente o que sea competencia específica del Ayuntamiento de Santa Lucía, sí que es verdad que hacemos un esfuerzo importante en otra serie de acciones que contribuyen de manera decisiva a facilitar esa inserción laboral de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Desde el Ayuntamiento de Santa Lucía hacemos esa apuesta clara, seguiremos manteniendo ciclos formativos como se han venido desarrollando hasta estos días. Concluye este ciclo, pero estoy convencido de que próximamente comenzaremos y retomaremos de nuevo esta fase formativa para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. La intención de haber convocado al alumnado aquí, pues hemos convocado al alumnado que ha recibido formación porque ha sido derivado por la Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Lucía y al que hemos atendido ofreciéndole estudios tanto arreglados, enfocados a conseguir su graduado en educación secundaria o su formación básica, pero también cursos varios de variedad de temáticas o puede ser riesgos laborales, manipulación de alimentos, especialmente enfocado en la mejora de la empleabilidad. La Consejalía de Atención Social y Comunitaria del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana tiene un convenio con la delegación de Radio ECA en la zona sur para dar clases de formación básica, ESO y formación profesional.